Bienvenido y buenos días. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal del mercado. GSI Markets. Venga a comerciar con profesionales. General Motors ha considerado la posibilidad de cierres de fábricas a gran escala en Alemania y Gran Bretaña. Austria introdujo una demanda el jueves en contra de Airbus y el consorcio Eurofighter, alegando una decepción y fraude vinculada a un pedido de 2 billones de euros de aviones Eurofighter en el 2003. El director de Deutsche Börse dijo que los alegatos de operaciones internas en su contra no tienen fundamento. El par Dólar Luni hizo una nueva prueba para probar el canal de resistencia y rebota hacia abajo desde allí, lo que soporta la continuación de la tendencia bajista. El par Dólar Yen rebota después de llegar a la barrera de 115.00, lo que ofrece señales de que el precio intenta bajar de nuevo. Los precios de la plata muestran un sesgo alcista, lo que refuerza nuestra perspectiva positiva de la base intradiaria y de corto plazo. Los precios del oro resumen sus intentos positivos después de la fluctuación lateral, lo que soporta la continuación de nuestras expectativas de tendencia alcista. Gracias por acompañarnos en este resumen semanal del mercado.